Bueno, pues hoy voy a hacer la primera entrevista en este blog, el Proyecto Hadi, que ya pues algunos ya han visto de qué va y en la sección de descubriendo personas, como ya dije, pues vamos a tratar casos que sean pues diferentes, peculiares y en este caso pues traigo a Sergio Corino. Sergio, ¿qué tal? Hola, buenas. Para quien no conozca a Sergio, pues es un exfutbolista profesional, ha pasado por muchos equipos, Athletic Club, Real Sociedad, Español, Rey Americano, se ha ido cedido incluso a un par de equipos. Antes que nada, Sergio, ya estamos terminando ya la cuarentena y esta situación tan distinta. ¿Cómo lo ha llevado? Bien, pues realmente pues vivimos en una casa con terreno y bueno, pues obviamente pues el confinamiento en este tipo de situaciones hace más fácil teniendo dónde salir, dónde poder dar un paseo, dónde hacer ejercicio y dónde soltar las piernas en vez de estar encerrado entre cuatro paredes. Supongo que como es jugador de fútbol y como aficionado a la liga, con ganas ya de que llegue la semana que viene y que podamos volver a ver fútbol español, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, será de una forma diferente, no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones y ver que no va a haber público y que la gente no va a poder asistir a los estadios y ese ambiente que se crea siempre alrededor de nuestro fútbol va a ser diferente, pero bueno, tendremos que aprender a convivir con ella durante el tiempo que sea, X, no sabemos todavía hasta cuándo y bueno, sí que es verdad que bueno, con ganas de ver fútbol, de ver cómo están los equipos, que llevan ya pues una pequeña mini pretemporada y bueno, pues a ver cómo transcurren los partidos que quedan. Como decía antes, has pasado por muchos equipos y tienes casi 300 partidos a tus espaldas entre primera y segunda división, pero donde siempre te has expresado y donde más has relacionado tu amor es al Athletic Club. Te has formado en Lezama, has nacido en Bilbao, supongo que esto viene desde muy pequeño, ¿no? Sí, aquí siempre nacemos con una camisa de Athletic puesta, ¿no? Si, ya sea, igual que seas chico o que seas chica, nos inculcan unos valores, un amor a los colores, una forma de ver nuestro club que es diferente a los demás, una filosofía y bueno, pues la ilusión de todo niño es cuando eres pequeño y te dan un balón, lo primero que te ponen, como te comentaba, es una camiseta de la Athletic y bueno, pues es lo que quieres y tu sueño es poder algún día vestir esos colores. En tu etapa en el Athletic, después de cuando empezaste ya a subir al primer equipo, tuviste que irte cedido dos veces, corréjeme si me equivoco, al Mérida y al Salamanca, supongo que tener que abandonar una disciplina como el Athletic, aunque sea por una temporada, debe ser complicado. Sí, obviamente, pues cuando estás ahí en el primer equipo y bueno, yo tenía, era muy joven, 18 años y había jugadores con mucha experiencia y con muchos partidos a sus espaldas, pues bueno, siempre tomas la decisión de que tienes que jugar, de que lo mejor para ti, obviamente, pues es estar en casa, en tu club, en las mejores instalaciones que había en España, delante de tu afición, pero si realmente quieres ser un jugador profesional, lo que necesitas es jugar minutos y si por H o por B, pues no puedes en tu club. Yo creo que en este caso a mí, los tres años que fui cedido en primera, tanto con el Mérida, mi primer año, como otros dos con el Salamanca, pues fueron muy fructíferos y estoy muy agradecido. Yo creo que no hubiera sido el jugador que fui sin esos pasos, hubiera sido otro. No sé hasta dónde hubiéramos llegado, hubiera llegado por las circunstancias de estar en el Atleti y haber jugado más o menos, pero bueno, obviamente no me arrepiento de nada. Yo creo que era lo mejor, en ese momento, la mejor decisión. Fue en alguna incluso muy rápida y tomar la decisión de un día para otro en una tarde, pero bueno, el fútbol es así. No tuviste la oportunidad de meter tu primer gol en Atlético hasta el 1997. Metiste un gol en Copa del Rey, si no me equivoco, en un encuentro 2-2 contra Villarreal. Bueno, ¿cuál fue esa sensación? Meter un gol con el equipo desde que eres de pequeño debe ser especial, ¿no? Sí, sí que es verdad que me hubiera gustado hacerlo en Liga. Tuve alguna oportunidad que otras bastantes o nada me lo recuerdan mucho. Una jugada que tuve contra el Barça de Ronaldo, que era un equipazo, en ese momento todavía no había perdido ningún partido en Liga, vino esa Messi y ganamos 2-1. Un balón que se me quedó ahí en el área pequeña, chuté, pegó en un poste, pegó en el otro y salió. Bueno, pues son las cosas que tiene este deporte, pero bueno, jugar con el Atleti pues era lo máximo, o sigue siendo lo máximo para la gente de aquí y bueno, contento. Bueno, obviamente me hubiera gustado haber jugado más tiempo, pero bueno, las circunstancias de fútbol son esas. Yo al final estoy muy agradecido a todos los clubes con los que he estado y yo creo que más pena se quedaron mis padres que yo. Mi padre todavía sigue diciendo, todavía sigue recordando ahí con amargura, ¿no? Después de, ya te digo, debuté en el año 94, 95 y todavía tiene esa amargura, ¿no? Pero bueno, es normal. De esto te iba a hablar yo. En tu perfil de Twitter podemos ver una imagen en la que se te ve a ti defendiendo a ni más ni menos que a Ronaldo Nazario. ¿Cómo debe ser la sensación de defender al fenómeno? Pues hombre, sufriendo. Yo siempre digo lo mismo, no sé. Yo he sido defensa central, a veces se jugó de lateral. Yo no sé si he disfrutado en muchos partidos, la verdad. Jugar contra los mejores y en esta liga, en nuestra liga que era tan competitiva, igual que la Dora o la Dora más. No sé, cada época yo creo que tiene la suya competitiva con sus virtudes, con sus defectos, con sus formas de juego, con sus sistemas diferentes y demás. Pero bueno, pues era... Recuerdo que ese partido jugamos tres atrás, que eran Caranca por la izquierda, José Mari, exjugador del Barça, Osasuna y yo por la derecha. Y jugamos de esa manera porque él siempre salía del primer regate. O sea, él recibía, te encaraba, te pasaba y siempre teníamos ahí la cobertura de tu compañero para poder salvar la situación. O sea, era una pasada. Tuve la suerte, además de vivir sus dos momentos, la del Barça y la del Madrid. Totalmente diferente el jugador, totalmente una forma diferente de hacer las cosas, dada obviamente por las lesiones que tuvo. Y bueno, pues una gran experiencia. Tuve la suerte de poder intercambiarme la camiseta, tenerla entre otras que tengo. Y bueno, pues son los pequeños recuerdos que te quedan de tu paso por tu trabajo, por tu vida, mejor dicho, porque al final el fútbol era lo que siempre has querido y se convierte en tu vida. Hablamos de un partido en el que Atleti pudo ganar al Barça por 2-1 y le ganasteis a un Barça entrenado por Bobby Robson. O sea, casi nada. Sí, sí, de segundo Mourinho, además. Sí, tuvimos bastante, hubo bastante pique. Fue un partido súper intenso. Fue uno de los partidos que siempre se recuerdan aquí en Salmamés, en el Salmamés antiguo, pues junto con el partido del Sevilla de Copa, que se pasó a la final. Pues bueno, fue uno de los partidos míticos que todo el mundo recuerda. Había un ambiente increíble y sobre todo, pues jugábamos contra un equipo que es que era invicto. Tenía un equipazo en ese momento y, bueno, pues bueno, muy contentos. Lo celebramos. De eso le iba a preguntar yo. Al final, ¿el fútbol ha cambiado mucho de esa etapa a la actual? Bueno, yo creo que fundamentalmente ha cambiado en diferentes aspectos, sobre todo a nivel táctico y sobre todo a nivel de juego y de sistemas. Sí que antes se jugaba habitualmente en Bilbao, se jugaba casi siempre 4-4-2 o 4-2-3-1. Eran los, bueno, nosotros y el resto del planeta. Sí que es verdad que cuando vino Luis Fernández empezamos a jugar con tres jugadores atrás a veces. Anchábamos más el campo, jugábamos con más gente en el centro del campo. Incluso tuvimos una época que Salmamés estrechó un metro por cada lado porque se nos hacía muy grande jugando con tres atrás. Y que eso ya no pasa. Ahora se busca cuántas más dimensiones mayores fuera el ancho para buscar la superioridad por fuera y demás. Y era un juego, pues igual, un poco más directo. Sí que es verdad que en Bilbao siempre el juego ha sido un poco más directo. Teníamos siempre jugadores arriba bastante potentes, pues desde Urzaiz, a después Llorente, a después Aduriz. Pues bueno, ahora con Williams. Antes se jugaba un poquito más por bandas, se buscaba más el cambio de orientación extremo-centro. Los laterales no profundizaban ni doblaban tanto. Eran más laterales que relativamente separaban en el centro del campo. Y bueno, pues a nivel, pues bueno, desde la llegada de Guardiola, ese cambio de táctico, de jugar con superioridad por dentro, para luego seguir por fuera. O sea, mucho más combinación. Antes el juego era más duro. Hubo un pequeño cambio a raíz. Cuando vinieron las televisiones privadas, en este caso, por ejemplo, fue Canal Plus, que claro, estábamos acostumbrados a jugar con cuatro o cinco cámaras. Y se juegan con cuatro o cinco cámaras más otras diez que metía Canal Plus. ¿Qué pasa? Pues que ya había cosas que se solían hacer de ese fútbol subterráneo que se dejaron de hacer porque, bueno, te pillaban. En nuestra época había de todo. Yo a mí me recuerdo un partido contra el Oviedo, que fue mi primer partido allí. Y jugaba un defensa mítico, internacional. Y el primer balón me pisó todo el empeine y me dijo, bienvenido a la primera división. Bueno, eso yo creo que ahora ya todavía sí siguen pasando cosas y dentro se dicen muchas cosas, ¿no? Pero antes hacían otras. Hablando de esto, de entrenadores y de cambios tácticos y tal, cuando tú pasaste por la Real Sociedad, te pidió ni más ni menos que Javi Clemente para que estuvieras en sus filas. Todo el mundo conoce a Javi Clemente. Sabemos que es peculiar, diferente. ¿Cómo es ser entrenado por alguien como Clemente? Había tenido ya la suerte de tenerlo en la selección, entre la selección de sub-18 y la olímpica. Él me conocía bien y, bueno, pues es un entrenador muy peculiar. Ya no hablo a nivel de táctico ni a nivel de cómo llevar el equipo, sino la gestión del equipo. Era muy cercano, siempre andaba con bromas de... te hacía apuestas, siempre te llevaba por su camino. Bueno, él sí que es verdad que tenía una relación muy peculiar con la prensa. Y, bueno, yo creo que esa es la faceta con la que se le ha quedado. Pero, bueno, tenía otras virtudes que era un gran motivador. Y, bueno, diferente. Yo creo que es lo que te comentaba. La gente se queda con el factor Javi Clemente de prensa. Y, bueno, hizo grandes cosas hasta en muchos clubes, hasta en la selección española. O, bueno, ha sido el último entrenador del Athletic que ganó las ligas y las copas. Y, bueno, pues aquí se tiene un gran respeto. Y ahora sigue en la selección de Euskadi. Sí, eso es. Hace poco estudié con él en un evento. Y, bueno, sí, con su peculiar humor y su forma de ser. Y, bueno... Hay cosas que nunca cambian, ¿no? Exactamente. Has pasado por Athletic Club y Real Sociedad, como estábamos comentando antes, y estos casos tenemos miles, ¿no? Hay algunos que son más polémicos, otros que tal. Tenemos el caso reciente de Íñigo Martínez. ¿Tú crees que se debe tratar de esta manera? O sea, ya sabemos que habrá gente que le deseará suerte, pero la gran mayoría sabemos que, por este caso peculiar, por ejemplo, pues quizás, pues... Bueno, ya hemos visto el recibimiento a Noeta, donde se le pitaba tal. ¿Crees que es lo normal, lo que se debería hacer? ¿O realmente tiene que haber ese cambio de trato? Bueno, a ver, esto es fútbol y la gente se apasiona mucho con sus colores y al final ve crecer a los jugadores desde que son pequeños en sus categorías inferiores. Los llega a ver en el primer equipo, se compra sus camisetas, son sus ídolos y, bueno, el hecho de que se vaya a un equipo rival y, además, que están pegados, pues, bueno, pues cuesta. Aquí, pues, bueno, ha habido siempre mucha guerra con el tema de, sobre todo, que el Athletic se ha llevado a muchos jugadores importantes de la Real Sociedad. Y, bueno, esto es parte del fútbol. Yo creo que no debemos pasar determinados límites. Bueno, nosotros hemos ido a... En todos los equipos que hemos estado, pues, te han gritado, te han silbado, te han chillado, te han dicho de todo. Pues, bueno, esto es parte del fútbol. A partir de ahí, nos tenemos que dar cuenta que esto es fútbol profesional y que cada uno busca lo mejor para sí mismo, lo mismo que hacen los clubes. Los clubes, cuando no te necesitan, te firman el finiquito y te echan, te traspasan, te ceden. Quiero decir, yo entiendo a la gente, pero que la gente también tiene que entender que esto es muy corto. Yo me retiré muy joven, con 29 años, con una lesión de cadera. Y a Durie se ha lesionado con lo mismo que yo, con 39. Quiero decir, pues, bueno, esto es un tiempo que tienes que aprovechar al máximo, aprovechar tus oportunidades al máximo. Llega un momento que sí que es verdad, que, bueno, que tienes que pensar en tu futuro y en la parte económica también. Y hay veces que, pues, bueno, valoras, aparte de la económica, estar en un gran club, en este caso como el Athletic, con todo lo que conlleva, pues, bueno, los jugadores que han venido de la Real al Athletic lo han valorado. Y lo mismo que yo, cuando me fui de la Española a la Real, valoré que era un club que siempre me había querido, que siempre me había seguido. Lo sabía por, bueno, siempre por mi representante y demás, que te comentaba que la Real siempre estaba pendiente a tus movimientos. Y, bueno, salió la oportunidad y, bueno, fui. Y, nada, pues, como te he dicho antes, muy contento, muy orgulloso de haberme puesto su camiseta. Soy del Athletic, siempre lo he sido, incluso estando en la Real, pero mi escudo era la Real, el que me pagaba la Real, y yo me partía la cara por ese escudo. Antes estaba hablando de Twitter y tal, y, en tu caso, corréjeme si me equivoco, sigues a muchos aficionados del Athletic Club y yo creo que es una cosa poco común. Es decir, en el mundo del fútbol, los futbolistas, estén retirados o no, no tienen esa costumbre de seguir a los aficionados del Athletic. Imagino que, en su caso, es por el hecho de estar cercano a la afición y ver las opiniones de la gente, o cuál es el motivo. No, fundamentalmente, casi siempre sigo al que me sigue a mí, sino por un tema de respeto. Quiero decir, pues, si esta persona ha creído o cree que lo que digo es interesante o no, o me sigue por simpatía o por ser del Athletic, yo creo que a él le gustaría que yo le siguiera. Pues, simplemente un poco por respeto. A partir de ahí, yo no bloqueo a nadie. Dicen, me han insultado, como siempre pasa en las redes sociales, a través de pseudónimos y demás. Esto es parte de esto y cuando te pones a estar en una red social, sabes lo que sucede. Bueno, intento dar siempre mi opinión desde el mayor de los respetos y, bueno, pues, es lo que intento. No sé, aportar mi granito de arena desde la parte que he sido futbolista profesional, porque muchas veces, pues, bueno, yo entiendo los comentarios que pueda haber en una red social sobre determinados temas, sobre determinadas situaciones o decisiones de un jugador o demás, pero intento también a veces dar a entender a esa gente que estaba dando su opinión otro punto de vista que teníamos los jugadores o los exjugadores. Ni es mejor ni peor, sino que es diferente. Yo lo único que pido cuando hago una opinión es que me respeten, obviamente, me rebaten y hay veces que, bueno, nos enzarzamos un poco en conversaciones igual absurdas, ¿no? Pero, bueno, desde el máximo respeto siempre, ya te digo, algunos, pues, bueno, se han pasado, pero, bueno, tampoco, ya te digo, no bloqueo a nadie ni nada por el estilo. Esto es parte de este juego, pues, cuando sé que voy al campo y no me gusta que me insulten, pues, bueno, es que no lo vas a poder evitar. Es parte de esto. Entra por una oreja y sale por la otra. Actualmente estás en la cadena SER, si no me equivoco. Sí. ¿Era lo que te esperabas dedicarte a eso después de retirarte del fútbol o siempre pensabas en estar en un cargo dentro del mundo del fútbol, pues, siendo entrenador o siendo cualquier otro cargo que esté relacionado con el mundo del fútbol? Mira, si te digo la verdad, yo hice el curso de entrenador unos años después de retirarme, fueron tres o cuatro, lo hice con la Federación Española, que ya sabes que, bueno, pues, que requieren unos requisitos haber jugado, haber sido internacional, haber jugado más de 250 partidos y demás, pues, bueno, tuve la suerte de poder tener esos... esas especificaciones para poder entrar. Hice los tres cursos, tuve la suerte de estar, pues, con entrenadores ahora que han cambiado el fútbol, como Guardiola, Luis Enrique, Paco Gémez, Rafa Alporta, un montón de jugadores, Ferrer, Sergi, no sé, Xavi Aguado, pues, un montón de jugadores que ya tengo que han cambiado el fútbol mundial. Y, bueno, he estado entrenando, pues, estuve entrenando dos años al equipo de mi pueblo juvenil, luego tuve la suerte de entrenar un equipo de división de honor nacional, la máxima categoría. Y, bueno, cuando acabé sí que es verdad que me gustaba, pero tuve que pensar y reflexionar sobre qué es más importante, mi familia o fútbol. Quiero decir, me gustaba el fútbol, me gustaba lo que hacía, me notaba muy en serio, pero sí que es verdad que entrenaba cuatro o cinco veces a la semana, más el partido el fin de semana. Y, bueno, pues, ya me he pasado años dando vueltas por toda España y por parte del extranjero. Y dije, no voy a ser Guardiola, creo que no voy a vivir de ello. Y tomé la decisión de, hace, no sé, cinco años o así, dejarlo y, bueno, pues, hacer mis cosas, mis negocios, mi trabajo con Cadenaser. Había aspectos que no me gustaban, sobre todo de la parte, cuando tú entrenabas y la situación no era buena, que yo no entendía, porque es parte del fútbol y entiendo el que más. Que haya cinco, seis, siete entrenadores en la grada, en la grada que hay 50 personas y ocho son entrenadores, a mí no me importaba. Pero yo ahora me ponía en el papel contrario, que era, yo ahora me destituye en como me pasó y quiero seguir estando en la bola, meterme en una grada, estar escondido, que el entrenador te ve, porque te ve, porque al final es lo que te digo, en las categorías inferiores y en el fútbol regional va muy poca gente. Y, bueno, pues, por suerte o por desgracia, pues si es un jugador profesional, la gente te va a entrar por la puerta, sabe quién eres, sabe que no estás entrenando, y si te ve ahí es por algo. Y, bueno, eso también sé que es parte de esto, pero no me sabía bien. Y entre poniendo la balanza todo lo que te he contado anteriormente y esto, pues tomé la decisión de, de no seguir entrenando, de ver fútbol, de disfrutar del fútbol y de ir con mi familia y ya está. Hablas de algo muy interesante, porque a día de hoy, cuando se retira un jugador de fútbol profesional, siempre se asocia con que años después va a ser entrenador y va a ser el mejor entrenador de la historia por el simple hecho de lo que ha demostrado dentro del campo y realmente lo que tú dices es interesante, porque hay que saber valorar, pues, bueno, exjugadores como Andón Iraola, por ejemplo, que está haciendo un gran papel en el Mirandés o Xavi Hernández o Frank Lampard, que ahora entrenan en Chelsea, que al final parece todo muy sencillo, pues, el simple hecho de haber estado en el fútbol profesional, pero hay mucho trabajo detrás de esto, ¿no? Hay mucho conocimiento. Sí, no, no. Hay mucho trabajo, muchas horas, muchas horas tú solo, cuando tú eras futbolista solo pensabas en ti, te ibas a casa solo pensando en ti, cuando eres entrenador tienes que pensar en 23, cómo gestionar un grupo, en los lesionados, en quién este se merece la oportunidad, pero este no, qué sistema voy a utilizar, quiénes son los contrarios, hay que visionar partidos, hay que grabar vídeos, hay que ir a estudio, o sea, requiere mucho trabajo si quieres dedicarte a ello y aún así, dedicándote, como yo hacía, al 75% del día una parte de mi trabajo y el resto era fútbol y el resto familia, es muy, muy, muy complicado. Con respecto a lo que decías, pues, bueno, sí que es verdad que todos los exjugadores tenemos, a alguno le va a sentar mal, pero bueno, tenemos un plus con respecto a los demás, quiero decir, hemos vivido situaciones, hemos vivido con entrenadores, hemos vivido circunstancias dentro de campos profesionales que sí que es verdad que no se viven en una categoría regional, es decir, incluso, pues bueno, la gente, los jugadores te respetaban más por el hecho de lo que había sido, por cómo les transmitías las cosas, es que por mi carrera deportiva ha habido épocas que en un año he tenido cuatro entrenadores, cada uno de su padre y su madre con una filosofía diferente, de un país diferente, con compañeros extranjeros, con otra filosofía diferente de vida, de forma de entender esto y al final, pues, eres una esponja, te empapas de todas esas situaciones y al final al jugador tú le das un punto de vista de situaciones que has vivido, que todas son respetables, el que ha jugado en tercera o en segunda B o en regional tiene sus propias experiencias y yo tengo otras, pero claro, yo he jugado con jugadores internacionales, con gente que ha ganado ligas, que ha ganado torneos y con muchos años de experiencia y ese tipo en momentos malos o en tal, ese tipo de situaciones te da un plus, yo creo, con respecto a los demás. Hablando ya de entrenadores que ahora estábamos comentando, yo en el blog traté el tema sobre Gaisca Garitano, hace nada, pues, pudimos saber que renovó por una temporada más, me gustaría que te mojaras un poquito y, bueno, nos comentaras tu valoración sobre esta renovación porque ha habido diversas opiniones, ¿no? Gente diciendo que faltaba juego, gente diciendo que realmente Garitano sí que ha dado esa regularidad, ha habido de todo, tú como jugador profesional, como incluso entrenador que has sido, pues, ¿cómo ves el papel de Gaisca? A ver, yo te voy a hacer lo más objetivo posible, fundamentalmente, entre otras cosas, porque conozco a Gaisca desde que tenía, él es un poco más joven que yo, hemos jugado en el Bilbao Athletic juntos, hemos jugado en contra, he ido mucho a verle entrenar, he ido a Eibar, he estado viéndole mucho entrenar a Bilbao Athletic porque es un tío con unas capacidades sobre todo a nivel táctico y de estrategia brutales y bueno, yo creo que Gaisca ha venido en un momento idóneo al Athletic fundamentalmente por el tipo de equipo que tenemos, o sea, quiero decir, si yo en mi equipo tenemos a Javi Martínez, Zander Herrera, Llorente, Iraola, pues bueno, hubiera seguro que en Gaisca le hubiera dado otra cosa, pero teniendo ahora los jugadores que tenemos que es un equipo mucho más intenso, técnicamente, un escalón menos que otros equipos que ha habido en el Athletic o otras ligas, pues igual hay que buscar otro tipo de juego que se acople a las virtudes que tiene este equipo, que es la intensidad, rapidez, sacrificio, trabajo, el aspecto trabajo táctico, el compañerismo, todo ese tipo de cosas se han agrupado ahora y yo creo que Gaisca es un entrenador idóneo para estas características que tiene este equipo. Sí que es verdad, pues que creo que hay equipo para jugar algo más al fútbol, pero bueno, también muchas veces depende, como te he dicho, de la filosofía que tenga el entrenador, de ver su forma de trabajar, de que hay él juega más directo, con los extremos más abiertos, pues bueno, ahora pues con Yuri, con Kappa, que son dos jugadores que estiran mucho por fuera, se llega más con los laterales que antes, pues bueno, yo creo que hay miembros para poder jugar mejor en el centro del campo con hay jugadores que bueno, que este año pues no se sabe si van a seguir, Caso San José, Beñat, no sé si se va a apostar por la gente más joven y demás, pues este año creo que puede ser un punto de inflexión, yo creo que es un entrenador que le da muchas cosas interesantes al Atleti, pero que bueno, que siempre hay que buscar algo más, yo creo que este año o bueno, lo que queda de Liga, pues bueno, vamos a seguir viendo al Atleti intenso, que eso también gusta en Salma Més, pero que bueno, que también creo que puede pasar por darle un poco más de fluidez al juego. Efectivamente, estamos de acuerdo porque la valoración que yo tuve fue esa, que realmente la valoración, el paso que fue, el paso que tiene Garitano es positivo, pero tiene que dar ese salto de jugar un poco más al fútbol, de apostar un poco más por los jóvenes, pero bueno, yo creo que en eso Garitano. Hombre, también te digo una cosa, siempre digo lo mismo, los que juegan son los jugadores, quiero decir, a Garitano le dice no regates, no, sí que es verdad que tiene unas directrices que igual puede ser juega más directo y tal, pero tú cuando tienes el balón también tienes tu propia personalidad y tienes que buscar lo mejor con tu forma de ver el fútbol, con tus cualidades y poder expresarlas dentro del campo, así que es verdad que muchas veces ha habido jugadores que no sé, Unai López que empezó muy bien, luego desapareció un poco y demás, pues hay veces que tiene que coger más la manija del partido, tiene que intentar hacer más cosas y bueno, eso no es fácil, porque bueno, cuando pierdes dos o tres balones de Salma Mesh, se pone un poco normal como en todos los clubes y bueno, pues hay que jugar con eso también. Hablando ahora de la plantilla actual del Athletic, bueno, se nos ha ido Aduriz, lamentablemente, y yo trataba este tema también para hablar de, bueno, de que se habla mucho de el relevo de Aduriz, quién va a ser el que va a suplir y yo hablaba de no hablar de un relevo, sino un jugador que juegue de delantero, pero no hablar de un relevo natural porque realmente el papel tanto deportivo como estereportivo que ha tenido Aduriz en la historia del Athletic está a niveles que pocos jugadores pueden llegar. ¿Qué jugador ves tú o qué jugadores ves tú tanto del Athletic como del Athletic o incluso del Vasconia incluso de categorías más inferiores ves tú preparado para poder suplir o jugar de delantero-centro? Dejémoslo de esta manera. Bueno, lo que has dicho tú estoy al 100% de acuerdo. Yo creo que no hay que buscar un relevo porque es que no existen los clones. Recuerdo en mi época que estaba Kuko Ziganda con Ernesto Valverde, después se fue Kuko, llegó Ismaur Zayt, después de Ismaur Zayt llegó otro superjugador que era Llorente y después de Llorente vino Aduriz y después de Aduriz vino Iñaki Williams y bueno, yo creo que fundamentalmente creo que tiene que ser el año de consagración de Iñaki Williams y a partir de ahí sí que es verdad que hay que buscar otro jugador ir dándole minutos, ir dándole bola como se suele decir para que vaya teniendo esos minutos. es el puesto para mí más complicado junto con el portero pues son muy específicos, uno es meter goles y el otro pararlos, los demás pues bueno, pueden funcionar en un grupo a nivel táctico, puede ser más lento, más rápido, técnicamente mejor, peor juego aéreo tal, pero te puedes acoplar a una circunstancia de grupal, no sé, Geray no es no es un jugador muy alto y juega de central y dices tú, pues bueno, pero él tiene otro tipo de habilidades que le hacen suplir otras deficiencias que tiene. Jugar de delantero centro para mí es la posición más difícil con diferencia del fútbol mundial, pero bueno, ya no hablo del fútbol mundial sino hablo desde que eres infantil hasta que llegas a primera división, o sea, es muy difícil el nivel de exigencia que se tiene porque claro, todos los jugadores que aparecen de delanteros tienen que hacer goles, o sea, tú no estás aquí para, bueno, paso tres, cuatro años y vemos qué frutos puedo sacar de ti, no, no, si tú estás en el primer equipo y tal, si tienes cinco oportunidades es que tienes que meter mínimo una, si no las metes es un típico jugador que dependiendo de sus rachas pues pierde un poquito el hilo, hay que tenerlos muy bien agarrados para sacarles el máximo rendimiento yo creo que es la posición más complicada no sé quién puede ser el relevo sí que es verdad yo creo que el Atleti en ese sentido no lo va a tener fácil por, pues bueno, para lo bueno y para lo humano tenemos una filosofía y bueno, pues los jugadores que teníamos el año pasado sin Aduriz, que así que es verdad que este año salvo el gol del Barça su juego ha pasado relativamente a un nivel testimonial por sus problemas de cadera y sus lesiones pues bueno, pues el resto pues Villalibre, Codro, pues bueno, tendrán sus momentos y sí que es verdad que con la ausencia de Aduriz pues tienen que dar un paso al frente no sé si habrá algún delantero por ahí o en Osasuna o en Donosti o donde sea donde le podamos echar el cable pero sí que es verdad que pues bueno, este es el momento de que haya jugadores pues que tienen que dar el paso adelante y sí que es verdad que obviamente el míster es el que les tiene que dar el paso es la única manera pero para que el míster también les dé el paso el que tiene que intentar como se dice tirar la puerta abajo es el jugador. Y ya terminando tenemos la final de Copa bueno, yo creo que va a ser el año que viene a principios de año que viene ¿algún pronóstico? ¿algún resultado? ¿algunos goleadores? Bueno, por pronóstico sería ganar el Atleti me da igual en el último minuto con el culo tirado en la espalda o no sé va a ser va a ser muy duro yo también creo que va a ser el año que viene la Real es un muy buen equipo creo que que la Real en este momento igual estaba un plus por encima del Atleti en juego sobre todo sobre todo en juego pero el nivel de competitividad que tiene el Atleti el nivel de exigencia de de exigencia que tiene el Atleti dentro de los campos y más en estos partidos y más contra un equipo contra la Real las finales le puede ir mejor que la Real es un equipo que juega más la pelota que que le gusta crear superioridades que tiene mucho juego colectivo pero en las finales esos equipos es mucho más difícil crear un juego combinativo con el propio nervio que tienes en la final sabiendo que está todo el mundo pendiente de ti que está el campo que es el partido de tu vida y contra tu eterno rival puede ser que las piernas te timbren un poco más que a un equipo que es más directo más físico más apretar y menos combinativo que pueda ser la Real a partir de ahí será lo que sea pero bueno es una pequeña reflexión que que hago sobre los las dos formas diferentes de ver la final tanto de la Real como del Atleti me parece muy acertada bueno Sergio muchísimas gracias ha sido un placer creo que hemos podido hacer un gran repaso tanto de tu carrera como la situación que tiene en Atleti sobre todo actualmente y la verdad muchísimas gracias agradecerte el tiempo encantado y bueno y lo que y lo que tenga que ser a tu en tu carrera tanto extra deportiva ya después del fútbol donde tenga que ser la cadena ser donde sea esperemos que que te vaya muy bien en todo muy bien gracias venga gracias gracias